Música Música Oye no, no mama, que me destaparosa Oye no, no mama, city to get my voice with that chop Oye no, no mama, que me destaparosa Salsa, bro, y say, and your boy, OJT, all over the mic Yo no me tengo, tengo el ritmo, abre paso, vengo sin aviso A mi me corta, tú pides permiso, checa la forma que yo me deslizo Con el de chamo nadie se baja, tengo el tumbao de Pedro Navaja Te pongo a sudar, seguro, rebaja, tengo la formula que trabaja Tú sabes cómo es que va, echa pa'lante y pa' atrás La única prioridad es que tienes que practicar Aquí vengo otra vez, loco de la cabeza, los pies, nenas buenas Tengo cien, cero, por ciento, tributo Oye no, no mama, que me destaparosa Oye no, no mama, ay, 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 que me destaparosa Yo no, no mama, ay, que me destaparosa Yo no creo que pueda con nosotros Yo no creo que el hechizo esté roto Salsa, brothers, ain't no water Step aside, don't even bother Tengo el rock, tengo el control Yo sueno mucho mejor En la radio, en la discoteca En la roncola y en toda la fiesta ¡Oyelo, cómo va! ¡Qué ritmo de los vagos a dar! ¡Qué bueno estoy pa' gozar! ¡Oye, cómo va! ¡Oyelo, cómo va! ¡Qué ritmo de los vagos a dar! ¡Qué ritmo de los vagos a dar! ¡Wicked! ¡Qué ritmo de los vagos a dar!